¡Oh! 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 ¡España! ¡Oh! 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 Están entrenados, tío. Parece que tienen ellos la lista de las canciones y saben ya por dónde vamos. ¿Pero de qué te ríes? Si no hemos hecho un chiste ahora. Ah, bueno. ¡Qué bueno! Bueno, eso era solamente un ensayo. Ahora vamos con la de verdad. Y ahora la de verdad hay que darlo todo toito. Vámonos. Estamos ahí. Un poquito, arriesgamos. ¡Oh! 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 Yo, 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 espérate, 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 que ya llevamos un año haciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que ya la gente conoce, tal vez, quizás. Eso es bonito, ¿no? Que canten. No, no, o sea, claro que es bonito que canten, pero a lo mejor para ellos es un pelín aburrido. Sí. Venga, sin ropa, sin ropa, los dos. ¡Sí, sin ropa! No queréis eso, no queréis eso. Visto, qué brazo de tío, ¿no? Bueno, no, a ver, tú, chulepera, ¿qué pasa? Bueno, a ver, la historia es que como llevamos ya un año haciendo lo mismo por toda España, pues la idea es que hagamos cositas diferentes, ¿no? Y un poquito de, en vez de wow, por lo menos le metemos un guayora. ¡Guaya! ¡Guaya! Me dejáis intentarlo otra vez. Va a ser wow, pero va a ser cambiadito. ¿Vale? Es como nivel dos. ¿Vale? Next level. Pero son los mismos acordes, ¿no? A mí el guay me da igual. Yo me diga wow, 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 man. Yo me diga wow, 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 wow. Dame un champán Chiquitipam, pam, pam Bluff Clash Chiquitipam, pam, pam Chiquitipam, pam, pam, pam Bibi, ribi, bibi, bibi, bibi Existe un campo muerto en el que solo hay una flor Que resiste al banco y negro no regala su color Si solo hay una gota que riegue a esa flor Nuestra flor se secara será la muerte del color Cada gota cuenta para regar a esa flor Seamos 10.000 gotas regando revolución Cada ruta cuenta para regalar esa flor Y dejemos de pelear por no tener a un mismo Dios Le hagamos de la sonrisa nuestra religión Cantemos sin parar, cantemos el mismo son Castigados a la desidia, sin postre en el rincón Vamos, 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 vamos a hacer Vamos, 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 vamos a querer Vamos, 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 vamos a querer Y vamos, 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 vamos a querer Y en mayo una gran lluvia de esperanza Nuestro campo regó Llenando de colores las palabras Nacieron las flores de sol Oh, 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 oh Y ahora que vamos andando en una misma dirección Transportando la semilla de la revolución Nuestra alma es el respeto, nuestra alma es nuestra voz Conocemos el camino de vuelta a sol El sueño nace en mayo y con fin No hay construcción Hace falta manos que te dejan la solución El sueño nace en mayo y con fin No hay construcción Oh, 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 oh El sueño nace en mayo y con fin No hay construcción Y en mayo una gran lluvia de esperanza Nuestro campo regó Llenando de colores las palabras Nacieron las flores de sol Que yo os escucha, a ver, como es Llenando de colores de sol Fuerte ahí, vámonos Llenando de colores de sol Muchísimas gracias Dani Belému Aplausos 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 Aplausos